¡Suscríbete al canal! De la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Dime, bachi, ¿qué es lo que pasa? Que estoy apurado. ¿Cómo andas, chico? Mi comandante Chaveta. Dichosos los oídos que escuchan su melodiosa voz. A ver, chico, habla rápido, que estoy esperando una llamada de Mamut, mi socio uraní. ¿Qué pasó? ¿No te funcionaron las plantas que te mandé? ¿Quieres unos cuantos barriles más? ¿Qué mosca te picó? Dime, 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 chico. No, 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 mi comandante. Lo quería contarles que ya sacábamos el billetito de lotería. Ese que lleva la foto suya. Mira, malandro, tú sí que eres descarado, chico. Tú no me engañas. Ya a mí me lo mandaron mis órganos de seguridad. Eso no es una foto mía. Esto es una foto de los tres. Salís vos, sale el tapón de Evo, y éste semidiós que brilla en la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no queríamos que la gente se chivera mucho. Usted sabe, ya aquí dicen que el que gobierna es usted, y que la chamuca es la que recibe las instrucciones. Y yo solo hago como que ejecuto. Bueno, chico, y esa no es la verdad, ¿vale? Tú lo sabes bien, mi bachi, tú lo sabes bien. Bueno, pero la fotito de los tres como que se simula más. Entonces es más democrática. Concha de vale, ¿y quién te ha dicho a ti que lo democrático es lo correcto? Aquí la democracia es socialista, no juegues. Y el socialismo 21 edición tiene solo un nombre y apellido. Hugo Chaveta. Así que vete acostumbrando. Está bien, mi comandante. Entonces, el próximo homenaje que me quieras hacer, no lo comparto con cualquier balando, ¿me entendiste? He enterado, mi comandante. Y le prometo que para la próxima, vamos a poner su cara en el escudo nacional, en vez del gorro frigio ese. Así se oye mejor. O tal vez mejor le ponemos a la capital Ciudad Chaveta, el alba gloriosa. ¿Le gusta? Lo que se te ocurra, chico, pero ahorita te dejo que me están sonando el celular y debe ser el mamut. Ah, ah, este es mi comandante, ¿eh? Que vanidad la del jodido este. Muy bonito, se cree. Y es casi tan trompudo como yo. Se cree la última gaseosa en el desierto, el indio feo ese. Solo porque tiene petróleo. Mira que te estoy escuchando todo lo que dices, malandro. No, 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 no.